Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, agradecer la invitación del vicepresidente de la Junta de Andalucía para sumarnos a este proyecto, a la consejera de Cultura del País, de Turismo del País Vasco. Lo ha dicho la consejera, lo acaba de decir. Hay un mensaje político claro en la colaboración en este tipo de proyectos. Comunidades autónomas diferentes, que gobiernan además colores políticos diferentes y en la que todos sumamos para beneficio de los ciudadanos. Nosotros utilizamos la historia, esto es un ejemplo de un acontecimiento histórico de primer orden. Lo ha resaltado la consejera, lo que supuso solamente a nivel global, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y nosotros desde luego vamos a colaborar plenamente. Pensamos que es bueno para los ciudadanos, es bueno para nuestras comunidades, es bueno para el turista que conozca la historia. Estamos viviendo el auge de las recreaciones históricas, estamos viviendo el auge del relato histórico como atractivo turístico. Tenemos recursos, comentaba la consejera, que en el País Vasco, si tienen algo los cocineros, hay unos grandes ingredientes. Tenemos la materia prima, tenemos los recursos y tenemos que ser inteligentes para utilizarnos siempre en beneficio de los ciudadanos. La Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, esta Consejería de Cultura y Turismo, desde luego, hace una apuesta total por este tipo de proyectos inclusivos, sostenibles. Un proyecto que además va a dar a conocer toda la geografía española, de norte a sur, en el que ha implicado también distintos países extranjeros, como nos ha comentado el vicepresidente. Un producto que realmente ya hay un gran avance en su producción. No nos queda más que felicitarles a Andalucía, felicitarnos a nosotros por formar parte de él y que dentro de poco sea una realidad y sea un motivo de disfrute y sea un motivo de creación de riqueza para todos nuestros ciudadanos. Nada más. Muchas gracias.